La luna es grande de mí, el canto danza a gozar, que la luna es caliente, y con el mundo quitar como está bailando, la luna es grande de nada, como está bailando, la luna es grande de nada, como está bailando, como está bailando, como está bailando, la luna es grande de nada. La luna es grande de nada, como está bailando, la luna es grande de nada. La luna es grande de nada, como está bailando, la luna es grande de nada. La luna es grande de nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!